En este mismo ámbito llamó la atención una particular manifestación por parte de padres y apoderados que se tomaron la escuela rural de Blanchara en la isla Coldita, quienes se sumaron a las demandas nacionales y a la cual además suman una serie de falencias locales que posee el establecimiento. Acompañados de un dirigente del Liceo Rayemapu, Joan Ortega y el director de la radio FM Estilo, nos dirigimos hasta este apartado lugar para conocer en terreno la realidad de estos pequeños, que junto a sus padres también exigen una mejor educación. En una pequeña embarcación navegamos hasta la isla Coldita, donde nos esperaban con cacerolazos y carteles que confeccionaron los propios alumnos y donde manifiestan sus demandas a las autoridades locales, enfocadas principalmente en la falta de un patio techado para realizar actividades físicas durante los días de lluvia que constantes son en esta zona. Así lo señalaron los apoderados y la pequeña vocera de solo nueve años, Claudia Yancalehuen Neue, quien cursa cuarto año básico y que junto a sus compañeros hacen un llamado a las autoridades locales para que tomen en cuenta sus demandas. A pesar de su corta edad, esta pequeña está muy consciente de la realidad que viven a diario. Así lo contó nuestra visita. Y nosotros estamos protestando por una mejor educación y para que las cosas que faltan aquí se puedan tener. Y nosotros hicimos una lista. En primer lugar queremos más computadores, que acá hay uno solo. Habían dos, pero cuando pasó el tiempo de los ratones, se lo comieron y quedaban uno solo. Y hace falta mucha falsa porque acá somos nueve niños y un computador y nosotros somos lentos para escribir porque todavía no sabemos. El petróleo igual porque el motor se sacaba el petróleo y no podemos hacer nuestra tarea y no alcanzamos por la hora igual. Y en segundo lugar queremos que se arreglen los baños de las cocineras, de los niños y de las niñas que están en malas condiciones. El baño de la cocinera se enjundió. Cuando uno tira la cadena se abre el agua por los costados y a veces nosotros tenemos peligro que se puede inundar ese baño. La agua es de los hombres que tiene un hoyo profundo y nosotros tenemos miedo porque algún niño se puede caer adentro. ¿Usted juega cerca por ahí? Sí, ahí va a buscar leña. Y ahí nosotros intentamos taparlos con leña pero no se soluciona el problema y nosotros queremos mejor arreglos para los baños. De arreglar las mangueras de cuando llega el agua porque ahora como va a empezar el tiempo bueno se va a empezar a escarchar porque varias veces ya no ha pasado y tenemos que ir a escarar agua al río. Hace días atrás tuvimos que buscar agua con ollas que pillamos porque no podíamos traer, no había agua disponible acá en la llave. ¿En el estanque? Sí, porque se corta por la escarcha y por la basura que tiene y nosotros tenemos que librar y porque nosotros queremos crecer sanos y en quinto lugar queremos juegos de entretención para los días de lluvia porque adentro tenemos una sala y nosotros, la maestra nos dice que nos juguemos así corriendo porque varias veces ya los niños se han golpeado fuerte y por ejemplo queremos como juegos para jugar afuera en la lluvia por ejemplo ahí en el corredor donde está con cemento igual podemos jugar pero tenemos, corremos peligro igual porque un niño se puede caer y se puede lesionar una pierna. Queremos patio tellado para poder jugar hace deportes con lluvia porque no se puede jugar al deporte, los columbios, los balancines que están ahí están en el patio de la escuela y nosotros no podemos salir afuera. Están en la intemperie. Sí, porque si nosotros salimos a jugar afuera se mojan, nos mojamos, dejamos todo mojado ahí cuando queremos jugar al básquetbol, la pelota cuando se rebota abajo en el pasto queda con barro y a mí me gustaría decirles que mejoren más aquí porque en otros países hay colegios, por ejemplo en Argentina y en toda América y nosotros queríamos que nos den la, por ejemplo nosotros queríamos ir a la universidad y tenemos que pagar y los padres no tienen plata y nosotros queríamos pedir que al alcalde si nos está escuchando que venga a visitar aquí y que venga a ver las condiciones que estamos, que nosotros estamos pasando aquí. Los habitantes de esta comunidad viven de los frutos del mar y de los pequeños cultivos locales cuyos productos comercializan en el sector urbano y así se abastecen para poder subsistir esto producto de la carencia de empleos remunerados. De esta manera entienden muy bien que para ellos resultaría casi imposible poder dar una educación superior a sus pequeños muchos de los cuales tienen el anhelo de llegar a la universidad de hecho, según las apoderadas, las demandas de sus hijos son más que justas Que los niños tengan cerca atención de salud porque tenemos en este momento atención de salud es una vez al mes cuando está el tiempo bueno queremos pintura para pintar la escuela por dentro y por fuera arreglos de generador de luz lo que está en malas condiciones en estos momentos impresora a color que tampoco tienen tienen radio a pilas para informarnos de lo que sucede en el país mesa y sillas para el comedor que menos está en buen estado lo que tiene arreglos, cocinas a leña ¿Están en malas condiciones? Sí, sí, está harto mala la cocina a leña porque tiene demasiados años yo creo que después yo vine y ya estaba la cocina mejorar la alimentación también con más verduras con más verduras frescas que es huevos, frutas frescas y no más papas en conserva, dicen los niños ¿Eso es lo que dice? Sí, porque no, eso no lo quieren para nada El mercado que está cortado por internet está cortado acá porque no se ha pagado así que está cortado así que tampoco se puede... Ah, pero ustedes tienen internet acá Sí ¿Y hay un punto de internet y eso no ha sido pagado? No ha sido pagado, sí ¿Siempre sucede lo mismo? Siempre sucede eso lo mismo ¿Ustedes han dado a conocer este planteamiento a la corporación? Sí, hemos dado a conocer harto nosotros pero no... ¿Este petitorio lo van a hacer llegar a la corporación? Sí, lo van a hacer llegar a la corporación nosotros Para mejor educación, que tengan un mejor estudio Sí, de poder educarlos, lo que sean otras personas que tengan un estudio y un título Porque si no, las niñas tienen que salir de acá y es muy difícil para las niñas Todos los problemas que uno vive en la isla, no hay camino, tiene que cruzar un bote y es muy riesgoso también Tiempo malo todo A las finales, imagínense acá los trabajos como están Si siguen así y siguen con ese proyecto, que es la ley que va a salir Ya no, los niños ya no, es imposible que estudien Y uno acá un sueldo precario, ¿cuántos serán? Miserables para poder vivir, solamente para vivir Es importante apoyarlos en este momento Luchando para que nuestros hijos el día de mañana tengan un mejor estudio Sí, imagínense, ahora para trabajar están pidiendo Para barrer, terminar su estudio Por un trabajo tan simple que hacer así o le piden, ¿cuántos cuartos medios? Por su parte, la profesora encargada del colegio, Marisol Corbalán Entiende la preocupación de los habitantes y alumnos Por lo cual no se opuso a la paralización de clases y posterior toma del recinto Es más, me sorprendí ayer en la tarde cuando escuché radio Y escuché a mi presidente de mi centro de padre Que me avisa que está la escuela en toma Porque no tenía idea Entonces fue como principio Oh, ¿qué pasó? Y da un poco de risa porque dice tan poquito Pero si ellos tienen bien claro su película Tienen muy claro lo que quieren para su futuro de sus hijos Otro problema que vive a diario el colegio de Blanchard Son los desperfectos que presenta el motor generador de electricidad hace más de 3 años A lo que se suma la escasa cuota de combustible Por lo cual solo funciona un par de horas al día Situación que impide el normal desarrollo de las clases Sobre todo en la asignatura de computación Por otra parte, un grave riesgo para los pequeños estudiantes Es el peligro que reviste la cubierta del pozo séptico del colegio Que se encuentra sin la debida protección Además, el sistema captador de agua se ve afectado con las bajas temperaturas Ya que el agua se congela y no circula por las mangueras Demandas locales de orden básico Que son parte de las exigencias de los estudiantes Por su parte, el dirigente estudiantil Joan Ortega Hizo entrega de algunos aportes que fueron adquiridos Tras una colecta que se realizó durante la marcha Y que fue entregada a nombre de toda la comunidad escolar de nuestra comuna Luego de compartir por unos minutos con estos pobladores Y las fotos de rigor Nos despedimos de ellos asombrados por la claridad de sus planteamientos Y la inocencia que demuestran en cada una de sus intervenciones Dejamos así la isla Coldita para tomar rumbo a Quellón Agradecidos de la hospitalidad Y con la esperanza de que sus peticiones, por simples que sean Puedan ser escuchadas por las autoridades a cargo de la educación municipal Los niños por su parte, en este pequeño rincón de la isla grande de Chiloé Seguirán esperando una respuesta satisfactoria Para mejorar las condiciones en que realizan sus actividades escolares El mejor futuro no los rey El mejor futuro no los rey Oculta de la Universidad de Madrid El mejor futuro no los rey En el mejor futuro no los rey